Bueno, ahora vamos con el Fashion Home. Este es el que más me gusta, porque me gustan las cositas que trae así. Vean, esta jarra está preciosa, está lindísima. Y véanla, qué preciosa se ve, está bien bonita. Es que los colores, yo creo que fueron los colores los que me enamoraron. Está en 129, chicas. Quisiera pedirme este. Quisiera pedirme estos toppers. Quisiera pedirme esto. Quisiera pedirme estos para mi azúcar, mi Ines Café. Quisiera pedirme este. Quisiera pedirme este. Así se llama el título, chicas. Lo que quisiera pedirme en abono. Quisiera pedirme estos cerealeros. Quiero pedirme este, chicas. Este es el que más me gustó. A mí me encantan las rosquillas y dije yo, wow, para guardar todas mis roscas aquí en ese tan precioso. Lo quiero. Bueno, estas tazas igual mega recomendables, chicas. Son preciosas, son preciosas, duraderas, fuertes, resistentes, les cabe muchísimo, te sirven para todo. No, 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 una maravilla. Quiero pedirme ese. Quisiera pedirme este. Quisiera pedirme estos. No, estos no. Estos sí. Estos también. Estos también. Yo sí los quiero. Esto no. Tampoco. Este más o menos. Este. No, este sí. Este sí. Con sus cortinas, el mantelito. Ay, qué hermoso, chicas. Este también quisiera pedirme. Estos también quisiera pedirme. Pero no sé qué tal salen los toppers de abono, chicas, porque yo compré, ¿se acuerdan de ese? Que nunca les hice la reseña, por cierto. Ese juego de, de varios, así que venían un montón. Qué horribles toppers, chicas. Qué horribles, de verdad. Soltaban el, el sabor del plástico o no sé qué caramba, chicas. Toda mi comida sabía al topper. Nazco. Y no, nunca sellaban bien. Nunca cerraban bien. Por eso no me gusta abono, chicas. Me gusta porque está bonito eso, pero no sé qué tal salgan. Les digo, yo casi no he comprado aquí. Y con las, las pocas veces que he comprado me han decepcionado. Bueno, este es uno parecido al que hay en Arabella, ¿verdad? Quién sabe qué tal salga. Igual esto no sé, chicas, no sé qué tal salgan. Pero honestamente, mis niñas, a ver, díganme. ¿Por qué les gusta mucho abono? Abono es muy baja calidad, chicas, y es muy caro. O es porque ya tiene uno ese cariño hacia la marca. ¿Es eso? Porque como yo, por ejemplo, a Arabella me preguntan, ¿por qué compras Arabella si no sirve? Y les digo, es que está bonito. Y está barato, chicas, está barato. Pero en abón es muy caro, es muy caro. Entonces, yo creo que más que nada ustedes se van por, por el cariño que le han de tener a la marca. Ya están acostumbradas, ¿verdad? Me gustaría ese. Los sartenes, ¿quién sabe también cómo salgan, chicas? Eso también, no sé. Los cuchillos igual, no lo sé. Miren, chicas, como ya viene Navidad, vienen cositas navideñas así bien lindas. Ay, cómo me encanta. Son unos duendecillos, ¿verdad? Miren esa taza, qué preciosa, pero ya vieron el precio. Ahorita en la bodega ahorrera están en cuarenta pesos las tazas, chicas, así de Halloween. Miren este, qué hermoso. Yo me imaginé, dije, ay, qué hermoso. Yo quiero cuando sea Navidad. Yo solo estoy soñando, ¿no? Dije, yo, bueno, si yo tuviera dos hijos, pues bueno, para mí, para mi esposo y para uno de mis hijos, cada uno de mis hijos. Así me imaginé y dije, qué bonito, qué bonito. No, chicas, qué, de verdad, cómo me encanta la Navidad. Qué preciosos están estos, pero, y no están tan caros, pero no sé si sea ese material que nada más tocas y ya se deshizo. No sé qué material sea. La verdad no sé si sea 100% lo que te dice aquí. No sé, les digo, yo no he probado. Habría que probar para, pues, corroborar, ¿no? Ahí está el mantel, aquí están las toallitas, todo navideño. Qué lindo, chicas, qué lindo. No, eso no. Esto sí, miren, para el baño también todo. Ay, qué precioso. Qué precioso. Eso sí me gustaría bastante. Adornar toda mi casa, así navideña, así bonito. Miren qué precioso. Esto muy otoñal, ¿no? Muy otoñal, así. Ay, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Una zapatera. Miren, ay, no, pero aquí está más cara que de Arabella. No, pues mejor me quedo con Arabella, chicas. Y las pillamos para toda la familia. Sí, ¿verdad? Sí, las pilladas salen muy buenas, muy buenas. A mí me han funcionado muy bien las de aquí. Este, chicas, este quiero. Este lo quiero. Y no está tan caro, ¿eh? Vean, está barato. Ahorita en Arabella están sacando más carísimas. Ay, no. Este igual, miren. Este también lo quiero, chicas. Pero bueno. Este sí me voy a pedir, vean. Este sí. Este sí importa. Sí necesito mucho de este tipo de bolsos. Este está económico. Está barato. Está amplio. Está grande. Este sí. Y aparte la figurita está divina. Este sí me voy a estar pidiendo, ¿ok? Bien. Bien. No, nada de esto me llama la atención. Esto sí no. Nada, nada, nada me llama. Pero nada en lo absoluto. Eh, vi uno en Fuller en la campaña anterior. Eh, creo que era un pop, cupcake, que se llama. Creo que era ese. No sé, me gustó. Pero, y dije este no, pero no, un cerdito. Dije como que no. Entonces, no. Ah, estos son difusores. También aquí vienen los difusores. Entonces, ay, pues, no sé en dónde, no sé, no sé en qué, en qué marca comprarlos. No sé si Arabella, Bonifuller, porque los tres ya vienen, eh. En las tres ya vienen. Este lo tengo. Este lo tengo, pero nunca les he hecho reseña. Capaz que hasta se me secó. Qué barbaridad. Tengo muchísimos productos de abón que no he podido reseñarles desde hace un año. Imagínense. No, manche. Estos también quisiera. Estos también los quiero. Pero, pues, por el momento, no. Estos también, miren. Pero por el momento, no, chicas. Ay, no. Los top, qué horribles, eh. Qué horribles. Esto deforme. Conforme va pasando el tiempo, se van deformando, aflojando, rompiendo. No, no, no. Horribles, eh. Horribles los top, peor. No, no. Ni los calzones, ni las pantaletas. Ay, no. Qué horrible, de verdad. No, no, no. Son los peores, los peores. Es la ropa, la peor ropa interior que he probado. No, no, no. Los top, de verdad, qué bonitos se ven. Miren, qué bonitos se ven. Pero qué horribles. De verdad, qué horribles termina. No, 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 no. Aparte, pues, son top, se te ve todo el pezón, ay, no. No. Eso sí, jamás volvería a comprar. Ni porque sea nuevo, ni nada, nada, nada. Ni porque esté barato. Los balsamitos. Ah, aquí es lo que yo voy a pedir. Por aquí viene lo que sí voy a pedir. Espérenme tantito. Estos, este, espérenme, no sé qué tal salgan, no sé. Son para niños. Ay, los cilindros, pues, igual no sé qué tal estén, ¿no? Y este sí tengo, este tengo por ahí, está. Está muy bonito, me gusta bastante. Las loncheras no cierran bien porque todas las que me compré nunca cerraron bien, por eso mejor las utilicé para guardar accesorios, joyitas y así. Porque nunca me sirvieron para lo que realmente yo quería que fuera comida. No cierran bien, chicas, los topos. Bueno. Uy, es que ya tengo que salir, chicas, y ya me entraron los nervios de que me tengo que ir y esta cosa que no despega. Ah, también tengo este de la mini. Muy buenos, estos sí, muy buenos. Esa tapa sí cierra muy bien, me ha cerrado muy bien, sella muy bien y está grandota la taza. Muy bonita, de verdad, es así. Muy, muy recomendable. Aquí es para los niños. Y aquí viene lo que me gustó. Miren, de la top, sí, chicas, qué precioso se vería todo. Pero, ay, no manches. O sea, trescientas y trescientos pesos cada cosa. Tres, seis, nueve, doce mil doscientos por eso. No, no, manches, yo dije no, no. Este sí me voy a pedir este porque, pues, ese está barato, ¿no? Ese ya les hice la reseña. Este, este sí, chicas. Y también quisiera las sábanas, ¿saben? Las sábanas y el edredón. Eso sí quisiera. Pero, pues, no sé. Lo que sí es seguro es este. Y el brillito labial, eso sí. Lo demás no lo sé. Miren, aquí está el cilindro también. Pero, bueno, ya está, chicas. Aquí les acabo de mostrar lo que quisiera pedirme. Pero, pues, no me voy a pedir. Pero quisiera. Ok, mis señas, pues, bueno. Nos estamos viendo en las próximas, en los próximos videos porque les voy a estar mostrando los catálogos, ¿ok? Bye.